Y en B8 Ropa Informal de Avenida Maglín 1601 encontrás la mejor indumentaria femenina y masculina calzados, accesorios y muchísimo más solo tenés que entrar y te vas a sorprender venís por Avenida Maglín y te encontrás con el B8 Gigante y ahí está tu lugar, teléfono 44 60 597 Resistencia Chaco, B8 Ropa Informal La interferencia perfecta entre voz y la música